Hola amigos, espero que les haya gustado nuestro tutorial anterior que fue cómo hacer el escudo de Capitán América. El día de hoy vamos a crear el casco del mismo personaje ocupando los siguientes materiales. Vamos a necesitar engrudo, cartón, papel, un gorro, regla, tijeras, cinta adhesiva y alambre. Como primer paso vamos a crear la base de nuestro casco ocupando nuestro gorro, papel y el engrudo. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Bien amigos, como pudieron observar, realizamos la base de nuestro casco, dejándolo secar por completo para poder continuar con lo siguiente que será crear el antifaz que lleva en la parte frontal. Yo lo he realizado ya previamente, pero te mostraré como lo hice. Saqué la siguiente medida que es de la mitad de la frente hasta nuestro pómulo y de esa manera obtuve el ancho de un rectángulo de una hoja de papel. Como puedes observar, la dividí por la mitad a lo ancho y posteriormente a la mitad a lo largo. Después, medí la distancia del lagrimal al otro y en mi caso son 3 centímetros, por lo cual a la mitad de nuestra hoja voy a dejar un centímetro y medio y del otro lado otro centímetro y medio. Por último, vamos a medir el largo de nuestro ojo y en mi caso son 6 centímetros y voy a tomarlos de referencia para poder trazar la circunferencia y recortarlo como irás viendo. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, hemos recortado las partes que nos sobran de la base de nuestro caso como es la parte de las orejas y la forma de la parte superior de los ojos. Como puedes observar, nos va quedando de esta manera y ajustando de una manera perfecta. Le pusimos un pequeño alambre en la parte interior para que no pierda la forma y a nuestro antifaz también lo moldeamos poniendo lo mismo, un alambre en la parte interior. Vamos a ponerles una capa de papel, pero aquí quiero que observes como en la base de nuestro casco ya hemos hecho la misma forma del antifaz de la parte superior, vamos a recortarlo a la mitad y únicamente vamos a adherir la parte de abajo como lo irás viendo. Espero que no pierdas detalle para que puedas realizar el tuyo desde tu casa. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bien amigos, después de haber adherido el antifaz a la base de nuestro casco la dejamos secar para poder continuar con lo siguiente que será detallar cada una de las partes y para esto vamos a necesitar papel aluminio ocuparemos cinta para maleta color café pegamento de contacto cinta adhesiva color gris foamy y un pequeño rectángulo de cartón flexible de 11 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho vamos a realizar todo paso a paso para que no pierdas detalle continuamos bien amigos, vamos a ocupar nuestro pequeño rectángulo de 11 centímetros por 6 de ancho y esto nos va a servir para realizar el protector que lleva en la barbilla Capitán América vamos a hacer lo siguiente lo vas a dividir por la mitad a lo largo y también a lo ancho y te quedará dividido en cuatro partes iguales de esta manera posteriormente vas a dibujar un óvalo en todo el cartoncito para poder darle la forma que necesitamos como lo irás viendo después de que tengas ya trazado tu óvalo vas a dejar una pequeña pestaña que vamos a recortar tomando de referencia el centro vas a dejar dos centímetros hacia el lado derecho y dos centímetros hacia la izquierda y en la parte de los extremos a la altura de un centímetro vas a trazar un pequeño rectángulo perdón, un pequeño triángulo y vas a recortar esas pestañitas para que adquiera la forma que nosotros necesitamos lo voy a recortar y pegar para que veas como es que queda esta figura ¿cuando estáis? ¿cuando estáis? ¿o con la izquierda? ¿o con la izquierda? ¿o con la izquierda? ¿cuando estáis? ¿puedo? ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el video. Gracias por ver el video. Gracias. Continuamos Continuamos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.